Los dirigentes de Canirac y CEP vieron con buenos ojos el hecho de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, haya presentado ante el Congreso del Estado la propuesta de gratuidad de las licencias de conducir, al referir que con esta propuesta habrá un mayor control en el parque vehicular que circula en San Luis Potosí, pero sobre todo que muchas personas regularizarán su situación. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Eduardo Casís Chevaile, expresó que a largo plazo una inmensa cantidad de personas que no tienen licencia o que la tienen vencida por muchos años por no pagar una renovación podrían tramitarla o renovarla y con ello regularizar su situación. El refrendo le costará, la renovación le costará en su momento. En lugar de que hablemos, por decir algo, de mil licencias, pues a lo mejor se van a renovar tres mil o cinco mil, ¿no? Entonces aquí algo que es importante es que la gente cuente con licencia y licencia vigente. Refirió que es una realidad que San Luis Potosí sea uno de los estados más caros en adquisición de una licencia, pues a un año el trámite de este documento cuesta 711 pesos, a dos años 1.105 pesos, a tres años 1.497 pesos y a cuatro años 1.891 pesos, que en comparación con Aguascalientes, tan solo la licencia a seis años tiene un costo de 860 pesos. En Querétaro con vigencia de cinco años el costo es de 941 pesos, mientras que en Guanajuato la licencia con vigencia de cinco años es de 913 pesos. Por otra parte, el presidente del Consejo Empresarial Potosí, Héctor Darjans Villegas, consideró que resulta viable que este tipo de propuesta es una medida que sin duda ayudará a mucha gente a tramitar un documento que le permitirá ser incluso una herramienta para trabajar, pero sobre todo estar regularizados. Ambos empresarios consideraron positiva la iniciativa, pero además coincidieron en que sería bueno que la gratuidad de las licencias sea por única vez, es decir, que todos aquellos que la tramiten y que en caso de extraviarla o de que sufra algún daño, al momento de tramitarla o renovarla se aplique el costo real, pues con eso se podría estar evitando que se genere algún tipo de vicio por parte de los ciudadanos. Gracias.